Saludos y bienvenidos a este canal informativo. Nicolás Maduro respondió a Estados Unidos por apoyar a Edmundo González. Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral aún no proporciona pruebas concluyentes que revele detalles sobre las elecciones. No olvide dejar un comentario en este video, compartir este video también es muy importante para que toda nuestra comunidad esté bien informada. Y suscríbase si no se quiere perder de todo nuestro contenido informativo. Nicolás Maduro urgió este jueves a Estados Unidos a no interferir en el país Venezuela tras el pronunciamiento del gobierno estadounidense que declaró a Edmundo González como el ganador, como el candidato principal de la oposición, como el vencedor de las elecciones presidenciales del pasado domingo, a pesar de que el organismo electoral había proclamado el triunfo del dirigente chavista. La oposición democrática ha publicado más de 80% de las actas recibidas directamente de los centros de votación en todo el país. Estas actas indican que Edmundo, la mayoría de los votos, recibió la mayoría de los votos en estas elecciones por un margen insuperable. Los observadores independientes han corroborado estos hechos y este resultado también fue respaldado por las encuestas. Así declaró Anthony Blinken. Señaló que Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral no han proporcionado la totalidad de las pruebas sobre el resultado que declararon a favor del mandatario. Además, afirmó que lo relevante es que los venezolanos apoyan a González. Dada la abrumadora evidencia, está claro, para los Estados Unidos y, más importante aún, para toda la gente de Venezuela, Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de este pasado domingo. Estados Unidos debe sacar sus narices de este país porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Así fue como afirmó Nicolás Maduro. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente. El Consejo Nacional Electoral se dice que es chavista o que es madurista. ¿Qué tal el régimen? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo se forma este organismo que regula, que supervigila la selección? Mire, para que el público entienda, en Venezuela no hay separación de poderes. Todos los poderes y todas las instituciones están subordinadas a Nicolás Maduro. ¿Pero quién nombra a los miembros de este Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional. Se hace un comité de postulaciones en la Asamblea Nacional, que es como el Congreso acá, y ahí usted postula. Lógicamente, el postulante es un postulante del gobierno, o sea, agarran actores del gobierno y dicen, postúlate... Porque la Asamblea Nacional es de mayoría del gobierno. Exactamente. Entonces, ese postulante, que puede ser un catedrático o cualquier persona o un luchador social, como los títulos que dan en Venezuela, desde que llegó el socialismo, esa persona postula y luego que ya están, el comité de postulaciones evalúa y saca a los rectores que son elegidos por la Asamblea Nacional. Porque, por cierto, es una Asamblea Nacional ilegítima, porque la Asamblea Nacional legítima fue desplazada. No aceptan y nunca han aceptado que ningún líder de la oposición gane una elección. Cuando el alcalde Ledesma ganó las elecciones, formaron un gobierno paralelo, le quitaron el presupuesto. La Asamblea Nacional ganó, designaron a los magistrados. Iban a designar al nuevo CNE, nos persiguieron a nosotros, no pudieron designar un nuevo CNE. Nos echaron del país. Nos echaron del país. Y formaron su Asamblea Constituyente, que duró dos años, y no hicieron ni una página de una nueva Constitución. La nombraron para estar por encima de la Asamblea Nacional, para ellos poder, una Asamblea paralela. Entonces, allá no hay instituciones. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar preguntas planteadas. ¿Cómo se soluciona todo esto? Porque, ¿qué mantiene en el poder a Nicolás Maduro? ¿Qué? ¿Qué elemento? En segundo lugar, ¿hay posibilidades de una transición pactada, leyes de amnistía, alguna seguridad a quienes abandonan el poder? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN24, el Canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN24, el Canal de las Américas. Luis Manuel Marcano es miembro, ex miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela. Y Alexander Maita es actual coordinador del Partido 20 Venezuela, que agrupa a exiliados a personas que se han ido de Venezuela y nos acompañan hoy día. Y la pregunta quedó planteada, ¿quién sostiene a Maduro? ¿Por qué Maduro está en el poder? ¿Cuál es su base de apoyo? Y en segundo lugar, si es que existe alguna posibilidad que Maduro tenga alguna capacidad de negociación para una transición pactada, que la oposición le dé algo. Seguridades, por ejemplo. Bueno, yo he tenido la tesis de que es una dictadura militar. Sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, Maduro no estuviera en el poder porque ellos perdieron la calle, perdieron al pueblo. Ese mismo pueblo que en una oportunidad lo llevó al poder. El apoyo que Maduro ha tenido de las Fuerzas Armadas es lo que le permite seguir funcionando, seguir haciéndole daño a la sociedad. Esa es la, digamos... O sea, son los militares. Los militares. Es una dictadura militar en mi opinión. ¿Y por qué los militares están con Maduro? Mire, yo... En este caso, los militares es un sector de los militares que se llama el generalato. ¿Cuántos son? Esos son aproximadamente unos 50 generales, aproximados. Esos son los que mantienen el control. Los que sostienen el control, exactamente. Y sostienen a Maduro. Generales que son, lógicamente, beneficiados directamente del régimen. Que son... Tienen empresas, tienen negocios con Maduro, que Maduro lógicamente le ha dado. Pero Maduro, aparte de que perdió la calle, perdió el respaldo popular, también perdió el apoyo del 80% de esa Fuerza Armada, que son los de capitanes hacia abajo, que son los oficiales subalternos hacia abajo, que es la tropa profesional y los oficiales de capitanes para abajo, que son los comandantes, el pelotón y el compañero. Nosotros creemos que Maduro se quiere atornillar en el poder, es a través del miedo, don Tomás. Maduro trata de llevar el miedo en su máxima expresión, porque sabemos en este momento nosotros que Maduro es un presidente cobarde, es un presidente con miedo y que le tiene terror a María Corina. María Corina lo ha llamado en varias oportunidades a negociar y le dice, Quiero sentarme contigo a negociar para que la transición sea pacífica. Y Maduro en este momento ha escogido la violencia. Pero esto es una Fuerza Armada politizada. Yo he escuchado generales hablando en términos políticos, apoyando al régimen como si fueran actores políticos. El día de la selección, el día domingo en la noche, Vladimir Padrino estuvo con otros generales, vestido con uniforme de campaña y estaba con otros generales, con un almirante, el almirante Remigio Ceballos, además de... Estaba el alto mando militar ahí. Y todos apoyando al régimen. ¿Cómo esto se erosiona si están ahí, apernados? Bueno, las cámaras enfocan es a la cúpula militar. Pero no los soldados y el malestar, el reflejo de las elecciones 70-30, ese se refleja también en lo que es la familia militar. ¿Pero ha habido siquiera una unidad militar que diga, no estoy de acuerdo? No ha existido. Sí, sí. Hay focos que el mismo Maduro no lo ha hecho público, porque no le conviene. Hay focos de policías, hay focos de militares, pero son pocos. Pero ese foco nosotros creemos que es en toda la Fuerza Armada, porque pensamos que en cualquier momento Maduro va a colapsar. Va a colapsar porque no va a soportar lo que le está pasando internamente, que el mismo chavismo de Chávez se le puso en contra al madurismo, que es la ideología que él tiene ahora, el madurismo, que es un gobierno de psicoterror, de promesas de no cumplir, de trampas, como él dos veces vio el acuerdo de Barbados, que lo tomó, lo desechó, después lo retomó y no lo cumplió. Que estamos seguros también que no quiso irse por la vía de la violencia, porque está acorralado nomás. Él en algún momento va a colapsar en estos tiempos. ¿Ha cometido delitos Maduro? Sí, efectivamente sí. Crímenes, crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma por la cadena de mando. ¿Que son imprescriptibles? No tienen prescripción. Entonces, como magistrado, para una transición en que se necesita dar algo a Maduro, una especie de seguridad, yo creo, porque si no va a seguir ahí, ley de amnistía, eso es factible frente a la legislación internacional, ¿se puede, no se puede? ¿Cuál es la salida? Lo que pasa es que los tiempos que estamos viviendo actualmente son diferentes a los tiempos anteriores a la promulgación del Estatuto de Roma y el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Por más ley de amnistía que haya en la estructura doméstica, siempre está presente el Estatuto de Roma. Perdón, pero lo que usted dice es que Maduro se va a ir a la cárcel, pase lo que pase. No, no estoy diciendo eso. Ah, para entender. Estoy diciendo que tiene que haber la posibilidad, la posibilidad de que se encuentre esa solución en el doble tablero internacional y doméstico. ¿Pero cómo se encuentra eso? ¿Con ley de amnistía? Bueno, lo particular yo no creo en la ley de amnistía. ¿Y cómo entonces se le da seguridad a Maduro para que se vaya? Mira, nosotros pensamos que Maduro, como presidente de la República, es responsable de muchas cosas que han pasado en Venezuela, pero él está buscando una negociación que estuvo en la mesa por mucho tiempo, que es la de salir sin justicia. Por eso es que la negociación se ha tardado. Y aparte de eso, él maneja también un gremio que lógicamente no pueden salir todos. O sea, pero él en este momento, Maduro tiene rehenes de su gobierno y rehenes de nuestra gente. Maduro tiene 72 personas presas de nuestra organización y de organizaciones opositoras. Entre eso tiene secuestrado, por no decir que no lleva un proceso judicial verdadero, que se viola el debido proceso, que entre eso, el Freddy Superlano está secuestrado porque no está procesado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.